¡Suscríbete! Así se iniciaba el compromiso Alianza que mantenía el sistema con la línea de 5 Cienciano que jugaba con línea de 4 Pero con Lampros Pontovianis como lateral derecho Y Aldair Perleche de lateral izquierdo Esas eran las principales novedades Acá un aviso de lo que era Yarza Y de lo que era Giving, ¿no? Porque los dos participan en esta jugada Tanto Yarza como Giving Dos de los tres volantes de Cienciano Llegando en zona de finalización Y ambos van a participar en lo que va a ser el 1-0 Primero Yarza que pivotea esa pelota para Ugarriza Ugarriza que abre y automáticamente va a tomar zona de 9 Y después lo de Bayón que no se sabe si es O un despeje o un control La cosa es que el Meri lo tiene Romagnoli Porque después del primer centro automáticamente Se da cuenta del error de Bayón Y va a atacar la pelota Y continúa metido en la jugada No es que se desentiende de la jugada Y aparece para volver a meter la pelota al área Y hay un error por supuesto también de Ribaneira Y el que aparece para empujar la pelota nada más Acompañando Era justamente Jordan Giving Imágenes ya del segundo tiempo El gol de Arley Rodríguez de cabeza Que sería el gol del empate final Y una distracción defensiva importante en el fondo Cienciano Porque era Contogliani el que estaba con Arley Rodríguez Y desde que se inicia la jugada No lo tiene tomado O sea, desde antes de que parte el tiro libre Nunca lo tiene referenciado Lo miró de reojo hasta dos veces Pero nunca fue a tomarlo O sea, no fue que intentó anticiparlo